Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de agosto de 2016 y esto es La Contracrónica. Anda Colombia bastante revuelta a cuenta del plebiscito por la paz que la corte constitucional de aquel país ha aprobado. Ha aprobado y que el presidente Santos quiere sacar adelante como sea. Fuera de Colombia muchos nos preguntamos qué es eso del plebiscito por la paz. Con ese nombre plebiscito más, luego puesto, el epíteto paz. Bueno, ¿quién va a querer la guerra? ¿Sería posible un plebiscito por la guerra? Nadie va a someter a referéndum la guerra. En el caso de que se sometiese perdería el seguro. En cambio cuando te preguntan ¿Tranquil usted la paz? Pues vas a decir que sí. Pues es todo el plebiscito por la paz. A mí cuando a ciertas cosas se le ponen apellidos ya mal andamos, mal empezamos, no es más que un referéndum para que los colombianos aprueben o rechacen los acuerdos que el gobierno de Santos ha suscrito con los guerrilleros de las FARC. El resto, contado el teletipo de manera muy telegráfica, a partir de aquí os podéis imaginar el resto. Este acuerdo de los guerrilleros con el gobierno de Colombia aún no se ha firmado, luego no puede haber todavía plebiscito, porque lo único que hay es un acuerdo, poco menos que de intención, es firmado en La Habana. Nada más. El acuerdo final debe firmarse en territorio nacional colombiano, como es lo mínimo exigible. Entonces cuando tengan por fin firmado ese documento, que está por ver a mí el de La Habana o los acuerdos de La Habana, si los he leído y no me han gustado absolutamente nada, por lo que entiendo que a una parte considerable de colombianos tampoco les gustarán, pues si se llevan eso a Colombia se plebiscitará, se refrendará ese documento. El mismo que de La Habana, a no ser que se lleven o en Bogotá decidan hacer una cosa distinta, que lo dudo. Pero bueno, como todavía no se ha firmado, pues, y nada más tengo ese documento de La Habana, sospecho que va a ser necesariamente malo. Ojo, y no lo digo por decir. Yo no es que quiera la guerra en Colombia, nada más lejos de mi intención. Simplemente creo que con la guerrilla, así, de manera genérica, no se dialoga ni se alcanzan acuerdos. Simple. No hay más. Como principio de funcionamiento básico, con guerrilleros, terroristas y gentuza de esa ralea, pues no se negocia. Ya está. No hay más. A los matones hay que derrotarles. No hay que sentarse a negociar con ellos. Ese es mi principio. Yo, desde luego, no me sentaría a negociar con el ISIS. Creo que, no sé, el 100% de vosotros tampoco. Tampoco me sentaría a negociar con alguien que está sembrando el terror en una ciudad. Y se me pasaría por la cabeza. O sea, este tipo hay que derrotarle o ser derrotado por él, si no lo consigo. Pero plantarle cara al mal. Se le planta cara. ¿O acaso nos plantearíamos en Europa dialogar o negociar con una hipotética guerrilla? Bueno, o no tan hipotética. La guerra, entre comillas, que han declarado los fundamentalistas islámicos contra Europa Occidental, se está respondiendo con policía, se está respondiendo con firmeza. O debería responderse así. A esa amenaza real contra las sociedades europeas, las sociedades occionales en general, se la está respondiendo de manera bélica o cuasi bélica, no con negociaciones. Es curioso siempre que lo que aceptamos o lo que jamás aceptaríamos en Europa, lo damos por bueno en América o en general en el tercer mundo. Las mismas cosas que ni se nos pasaría por la cabeza aceptar aquí, nos parecen estupendamente o de magnífico que se haga en Uganda, o que se haga en Ecuador, o que se haga en la misma Colombia. Es de un señoritismo de primer mundo, o de un primer mundismo que me enferma. Esto no significa que, como muchos dicen, los que estamos en contra de esto, queremos que en Colombia las Farc o el ELN sigan haciendo de las suyas. No, en absoluto. Todo lo contrario. Precisamente porque no queremos que las Farc o el ELN o cualquiera de ellos sigan haciendo de las suyas, no queremos que se negocie con ellos. Que se siente que la parte que representa a la democracia y la parte que representa a la muerte de la democracia, o de la libertad en este caso, se sienten en la misma mesa. Es parecido en cierto modo a lo que pasaba aquí en España con la ETA. Y que, por cierto, Uribe recordaba ayer, el expresidente Uribe. Y además que con la ETA no tuvisteis tantos paños calientes, por supuesto que no. Y al final hubo demasiados, a mi juicio. Hubo bastantes paños calientes. La cosa ya estaba muy... Estaba ya, era una banda terrorista moribunda que no ha terminado de morir del todo. Pero bueno, la contracrónica de hoy no va sobre la ETA. Tiempo habrá de hablar alguna vez sobre eso. Espero que no tener que volver a hablar de la ETA en mi vida. Sinceramente os lo digo. Porque el día que volvamos a hablar de la ETA significará que han vuelto a matar. Pero bueno, si llegase el caso, pues sería el primero en apuntarme y hablar sobre ese tema. El término diálogo que se emplea habitualmente, es una cosa que se empleaba en España con la ETA, por ejemplo, hay que dialogar con ETA. Acordaros, cualquiera de vosotros, los que seáis españoles, la palabra diálogo la sacaban siempre de paseo. El término diálogo se emplea siempre como ufemismo para disfrazar una negociación con quien no se debe negociar. Esta es la cruda realidad. Nos guste o no nos guste. Además, emplea lo de diálogo. Procuren abandonar la palabra negociación porque saben lo que significa negociar. Negociar es ceder. Pero es básicamente eso. Una negociación es lo mismo que un diálogo. Porque un diálogo, si nos bajamos al significado estricto de la palabra, es yo hablo y tú escuchas, tú hablas y yo escucho. De un diálogo puede no salir nada. Puede incluso convertirse en un diálogo de besugos, en el que los dos hablen sin escucharse. Con terroristas y gente de este tipo, lo normal es que cualquier diálogo termine siendo un diálogo de besugos. Oye, eres un asesino y un criminal, y tú un dictador y un fascista. Bien, ya nos hemos dialogado. O puede ser que efectivamente se intercambien ideas, pero que no haya, no se convenza al otro. Oye, que yo creo que estás haciendo mal, y creo que tú estás haciendo mal. Pero yo no voy a cambiar porque creo que estoy haciendo bien, y viceversa. En el caso que nos atañe, el diálogo, además, se lleva a cabo en Cuba, en La Habana en concreto. Y es un diálogo apadrinado por Raúl Castro. Os podéis imaginar el resto, es que no hace falta que os diga nada más. Un diálogo, unos terroristas de extrema izquierda, comunistas, que vienen siendo apadrinados por el régimen cubano desde que aparecieron en los años 60. Y que ahora, en la parte final, van a estar sus propios padrinos. Hombre, por favor. Yo no sé ni cómo santo se avino a esto. Este tipo que hacía falta una tercera parte, un mediador, pues me parece bien. Pero mediadores sobran en el mundo. Podría haber acudido a los Estados Unidos, podía haber acudido a la Unión Europea, podía haber acudido a Naciones Unidas en persona. No, no, a Naciones Unidas le parece bien. A Naciones Unidas le va a parecer bien cualquier cosa. A Naciones Unidas incluso le parece bien la existencia de la tiranía castrista. Del diálogo, de este diálogo, entre comillas, extraemos, por ejemplo, que los asesinos de las FARC no están dispuestos a cumplir ni un día de cárcel. Porque no entienden o no asumen que han hecho algo malo. Es decir, asesinatos, secuestros, extorsiones, narcotráfico, minería ilegal, todo tipo de delitos que os imaginéis los han cometido. Y ellos, por supuesto, no han hecho nada malo, porque como lo han hecho en el curso de una guerra revolucionaria, y en el curso de la guerra revolucionaria, las motivaciones políticas de las que hablaban los batasunos aquí en España hace años, pues está todo justificado. Pero un país serio, como aspira a ser Colombia, no puede aceptar ni aprobar que quienes han cometido esos crímenes se vayan de rositas a su casa. Yo lo veo así. Y creo que la mayor parte de colombianos lo ven de la misma manera. O lo que es peor. De gente que ni siquiera ha pedido perdón, como es el caso de los guerrilleros de las FARC, terminen al final pasando a ocupar un escaño en el Congreso de la República. Que es, por cierto, su intención. No nos engañemos. Los tiros van por ahí. La cosa va por ahí. Realmente, a la guerrilla colombiana hace tiempo que se le acabó la gasolina. No la financiera, que la gasolina, la financiación, la siguen obteniendo del narcotráfico, básicamente. Y antes, en tiempos mejores para Venezuela, pues la obtenían del chavismo. Sino la gasolina política. Saben que hoy nadie. No hay guerrillas. Es la última que queda. Y la única manera de llegar a lo que ellos aspiran llegar al poder es haciéndose pasar por buenos. Es disfrazándose. Es siendo lobos disfrazados de correros. Y hacer la revolución por otra vía. Bueno, en cierto modo, hacer lo que hizo la extrema izquierda en lugares como Venezuela, en lugares como Ecuador, que, por cierto, son países fronterizos con Colombia. Es que lo de Colombia, en cierto modo, es un milagro. Después de todo lo que ha pasado en Hispanoamérica los últimos 15 años. Que el país, el segundo país más poblado de todo el subcontinente, se haya mantenido al margen de este tumor gigantesco que fue el foro de Sao Paulo y la nueva izquierda latinoamericana, es más que reseñable. Si después de haber ganado todo eso, se van a entregar ahora. Además, se van a entregar sin ninguna necesidad de hacerlo. Así que, partiendo de algo tan elemental, es decir, que un país serio como Colombia, lo vuelvo a repetir, pase por ahí. ¿Por qué Santos se ha metido en este lío? Esta sería una pregunta bastante oportuna. Santos, que fue parte del gobierno Uribe, de hecho creo que fue ministro de Defensa con Uribe, no deja de ser, a fin de cuentas, un político. Un político que quiere, por un lado, ser reelegido, y en el caso de que no pueda ser reelegido, porque la ley se lo impida, lo que quiere es dejar un legado. Que el día de mañana se levanten estatuas, se le dediquen calles y plazas. Esto todos los políticos que en el mundo han sido. Da igual el país, ahí sí que no hay diferencias culturales. Bien, es lógico que Santos, como en su día pastrana, acordaos, los colombianos lo recuerdan bien, quiera pasar a la historia de Colombia y a la historia en general de Hispanoamérica como el hombre que acabó con la última guerrilla. Y eso implica, o él lo ha entendido, que la única manera o la mejor de acabar, o la menos sangrienta, o la que mejor va a ser recibida en el extranjero, es la de contentar a todos. Y ese será su legado. Todos contentos y hemos conseguido la paz. Claro, para que todos estén contentos, los terroristas de las FARC no tienen que reconocer ningún mal. En el momento en que les obligues a reconocer sus crímenes y arrepentirse por ellos, y a pedir perdón por ellos, en ese momento ya no estarán tan contentos. Al final nos hemos tenido que bajar los pantalones. Y por ahí no están dispuestos a pasar. Luego vamos a ceder. Y al final terminas cediendo. Tanto es que tenemos al final que las dos partes tienen que quedar contentas. Es decir, ha decidido hacer política con unos matarifes. Ya está. La diplomacia se hace... Tú no puedes, en una palabra en política, tú puedes negociar cualquier cosa con cualquiera y de hecho se hace. Pero no con terroristas, no con asesinos. Puedes negociar, lo estamos viendo en España ahora con los pactos de gobierno. Pues sí. Lo digo todos los días que hablo de ellos, que es bastante a menudo. Pues va a tener que Rajoy, o Rivera, o Pedro Sánchez, o el propio Paul Iglesias, si tuviese posibilidades de llegar al gobierno, tendría que dejar muchas de sus demandas aparcadas. No le quedaría otra. Y aceptarlas del contrario. Pues aquí no estamos hablando de esto. Es que las FARC no son un actor político. No están elegidos por los colombianos. Y no solo eso. Es que además, aunque se hubiesen presentado a las elecciones, nadie se puede presentar a las elecciones con una metralleta en la mano. Y una bomba en la otra. Y una parte del país controlado y convertido en un micronarcoestado. Amparado y protegido por el país vecino. Para esto, para llegar a contentar a todos, que era la idea de Santos desde el principio, ha ido cometiendo un error tras otro. El primer error fue, en sí, sentarse con los terroristas. Sentarse con ellos. El segundo, buscar el padrinazgo de los Castro. Que ya lo he dicho antes. Pero no había otros. Pero no podía haber ido al gobierno noruego. A la propia Comisión Europea. Yo qué sé. Al gobierno del Japón. Cualquiera. Cualquier autoridad moral mundial se hubiera prestado. ¿Por qué tienes que pasar por Cuba? Que es la dictadura o de las dictaduras más antiguas del mundo. Pero ¿cómo pretendes que una democracia, que no voy a decir que sea modélica, pero una democracia más o menos asentada como la de Colombia, que ya les gustaría a los cubanos vivir en Colombia, se vaya a buscar apoyo y vaya a buscar referentes morales? En esa isla en Cuba, en la isla manejada, tiranizada, en esa isla cárcel de los hermanos Castro. A mí me daría vergüenza de esas santos. Si yo fuese colombiano, no lo soy, pero bueno, a fin de cuentas soy hispano. Y lo que sucede en Colombia me preocupa. Me llevaría a los demonios. ¿Cómo que es eso de que vamos a ir a buscar a...? Es como si, ¿qué os digo yo? El gobierno español en tiempos, en los años 80, hubiese decidido hacer unos acuerdos de paz con la ETA, y si hubiesen ido a negociarlos a Albania. ¿Os lo imagináis? No, no vamos a negociarlos aquí con los herederos de Enveroxa, en Tirana, porque es un país modélico. Es que, ¿sabe usted? Enveroxa lleva 40 o 50 años en el poder, ¿sí? En el poder, tiranizando a los albaneses. Pues lo mismo con Cuba. Estas cosas que son implanteables. El tercer error, aparte de estos dos, que son estructurales, fue la obsesión con acercarse a Chávez, bueno, o al chavismo, sobre todo en los inicios del proceso, para que avalase los acuerdos, porque estos acuerdos vienen avalados por Chávez. Es como si, alargando el ejemplo que os he puesto antes, ese hipotético gobierno español que en el año 85 buscase negociar con la ETA, dialogar con la ETA, hubiese celebrado un proceso de paz en Tirana con el aval, pues que os digo yo, de Jaruzelski y del polaco. Claro, hubiera sido el proceso, ese proceso hubiera sido un hazmerreír en toda Europa. Nadie se lo hubiera tomado en serio, hubieran pensado que al gobierno español se le ha ido la cabeza. No podía haber buscado, no podía haber celebrado ese mismo, esas mismas conversaciones en Zurich y haber buscado al gobierno, no lo sé, alemán como avalista. Alemán occidental, por supuesto. No. El cuarto error, esto ya os digo que ha sido una concatenación y definitivo, es el de tratar de endosar la responsabilidad de sus propios actos y de sus propios errores encima del pueblo colombiano. Cargárselo a los hombros de todos los colombianos mediante este plebiscito. Es decir, todo lo mal que lo he hecho, empezando por los males de origen, os lo vais a, lo voy a apuntar en vuestra cuenta. Eso es lo que les está diciendo a los colombianos, lo cual ya rozal es perpento. Es decir, yo monto aquí un tinglado que nadie me había pedido montar. Evidentemente, todos queríamos que se acabase en las FARC, toda la gente de bien, todos los colombianos de bien, que son la mayoría. Ahora hay mil maneras de acabar con las FARC. Señor Santos, ha escogido usted una de las peores, porque todo esto, todos los errores anteriores parten de uno principal, que es algo así como el error madre, del que se derivan todos los demás. Y es que la república, en este caso la república de Colombia, pero ninguna república que sea fundamente sobre el imperio de la ley, puede violentar sus propias leyes y hablar de igual a igual con una banda de maleantes. Una banda de maleantes que ni siquiera se ha arrepentido, que es lo peor y lo más doloroso de toda esta historia. Es que no es que quieran que esto les salga gratis. Es decir, no, mira, como el problema se arrastra ya de hace muchos años nuestra voluntad es que no pisemos la cárcel, lo cual puede ser comprensible. Ahora, nadie quiere ir a la cárcel, ¿ven? Hay que pagarlo, hay que pagar 5 años o que sea, no. Pero aceptamos que hicimos mal y vamos a pedir perdón formalmente a los colombianos y vamos a asumir la derrota y vamos a decir que nuestra vía estaba equivocada y que otros no sigan por aquí porque mirad cómo hemos terminado nosotros. A mí me parecería mal porque creo que los delitos se tienen que pagar con la cárcel, pero bueno, en ese caso sí habría vencedores y vencidos. Es más, ¿creéis que las FARC de haber estado o el ELN cualquiera de los guerrilleros colombianos de haber estado en una situación de fuerza le hubieran dado tantas opciones al gobierno de Bogotá? Ni de broma. Lo hubiesen aniquilado. Bueno, voy más lejos. ¿Fidel Castro le dio alguna opción al gobierno de Batista? Ninguna. Ninguna en absoluto. Es más, ¿algún guerrillero? No lo sé, ¿los sandinistas le dieron opción a Somoza? No, ninguna. Y además no les importa que haya dictaduras, democracias, ellos quieren imponer lo suyo. Y cuando están en posición de hacerlo, lo han hecho. Claro, llegados a este punto podéis decirme, bueno, vale, sí, ya no era muy bonito, los principios, todo lo que tú quieras, pero las FARC a fin de cuentas no han conseguido ser derrotadas en el campo de batalla. Y eso es cierto, no totalmente derrotadas. Se estuvo cerca en tiempos de Uribe, hace 10 años, pero no se consiguió. Están muy bien financiadas, esto hay que decirlo. El primer narcotraficante de Colombia, hoy por hoy, es esa guerrilla. Pues mira, si no han conseguido derrotarlas en el campo de batalla, que se las derrote o que se busque su desactivación mediante otras vías. No lo sé, la entrega de las armas a cambio de cierta clemencia. Cierta clemencia no es rendición, es lo que os he apuntado hace un momento. Es bueno, teniendo en cuenta que esto lleva 50 años, pues eso, se ha enquistado ya en la sociedad colombiana, en nuestra propia historia, no podemos avanzar, nos ha costado muchísimo. Vamos a ser prácticos y vamos a otorgarles un perdón, pero el perdón lo damos nosotros a cambio de que reconozcan sus crímenes, de que entreguen sus armas, de que, por supuesto, eso por descontadísimo, de que faciliten todos los secretos que disponen y de que se presten a que se les juzgue. Porque en las FARC, como en todo, hay criminales de guerra de primer nivel. Y a esos no les podemos garantizar que no pasen por la cárcel, pero por lo menos que pasen por un tribunal, después de lo que han hecho y de lo que han venido haciendo. Porque la paz que, esto es otra reflexión importante, la paz que vende Santos es eso mismo, no es una paz propiamente dicha, es una capitulación. Es una capitulación travestida de acuerdo honorable. Luego, cabe preguntarse, ¿quieren los colombianos capitular? ¿Realmente quieren eso? Y a esta pregunta nos lleva a otra. ¿Qué futuro, si se produjese la capitulación que todo nos indica a no ser que del plebiscito no salga nada? Porque, ojo, si del plebiscito no sale nada, si del plebiscito sale un no, supondrá que volvemos al punto de partida. Y si sale un sí, la capitulación se habrá consumado. Bien, si la capitulación se consuma, ¿qué futuro le aguarda a Colombia si se recompensa con impunidad a estos terroristas y a estos criminales? ¿Qué futuro le espera? Claro, esto es un tema importante. La voluntad de las FARC es ganar en la paz, la de todas las guerrillas es igual, lo que no pudieron ganar en la guerra. Exactamente lo mismo que hicieron en El Salvador. Hoy están gobernando ellos, ¿eh? Y lo que intentaron hacer en Guatemala y siguen intentando la cada vez que puede. Es que en Guatemala la guerrilla fue muy débil, bastante más débil que en El Salvador y por supuesto que en Colombia. Colombia lleva como medio siglo, más de medio siglo, de hecho, combatiendo contra una guerrilla dedicada por entero a todas las facetas del crimen organizado. Si las ponemos una detrás de la otra nos quedamos maravillados. No hay artículo del Código Penal que no incumplan, que no vulneren, que no se orinen literalmente encima de él. ¿Por qué habría Colombia ante esta realidad? ¿Por qué habría de rendirse? Precisamente ahora que puede presumir de tantas cosas. Puede presumir de haber consolidado su democracia en el peor de los entornos posibles. Puede presumir de haber derrotado a sus propios fantasmas o casi derrotado a sus propios fantasmas, entre ellos el de los narcotraficantes. Y de haberse posicionado también, esto es una cosa que puede presumir bien Colombia, de haberse posicionado como una de las más prometedoras repúblicas del mundo hispano, que lo es. De hecho, es la segunda más poblada allá, después de México. Tiene más habitantes que Argentina y más habitantes que España. Es el segundo país hispano del mundo, cerca de 50 millones de habitantes. Colombia no se merece eso. Colombia no se merece perder la partida en el último minuto cuando ha ganado en los 90 minutos anteriores o los 89 minutos anteriores. ¿Por qué? Les va a regalar en el mejor de los casos un empate. Algún equipo de fútbol lo haría. No, voy ganando todo el partido, he ido ganando y en el minuto 90 les voy a dejar que me metan un gol para que al final salgamos los dos aquí dándonos un abrazo. No, 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 ningún equipo de fútbol lo haría. Pues ningún gobierno debe hacerlo. Colombia en una plaza se merece la paz, pero una paz de verdad, la que emana de la derrota del terror. Llevaba días queriendo tratar este tema de Colombia que está que arde, pero no había encontrado el hueco porque ya sabéis cómo anda la política española con la cosa esta de la investidura y de los pactos que no cuadran, los números que dan, que no dan, etcétera, y todavía no se ha cerrado, nos han dejado una ventana los políticos españoles para que, por lo menos me la han dejado a mí, para que pudiese tratar otro tema. Es un tema grave, esto en Colombia de hecho no se habla de otra cosa y creo que es del interés de cualquier persona bien informada y mucho más de cualquier hispano bien informado conocerlo. Conocerlo porque pase lo que pase en Colombia, ya sea que sale que sí en ese plebiscito o que sale que no, las consecuencias se van a dejar sentir. Se van a dejar sentir si sale que no en la forma de un recrudecimiento de la actividad terrorista y guerrillera que habrá que combatir o que tendrán que combatir los colombianos y en el caso de que salga que sí, pues Colombia puede prepararse para una auténtica pesadilla porque esos tipos que están hoy embozados en la selva, en el campo, subidos al monte, armados hasta los dientes, dedicados a cosas como el narcotráfico, van a intentar hacerse con el país y ya sabéis cómo se hace esta gente con los países. A estas alturas la ventaja de vivir el año en que vivimos es que ya casi todo está hecho y hay pistas para seguir. Nos han dejado miguitas de pan en todos los lados. Pues muy bien, queridos amigos, con esto ya termino la contracrónica de hoy y os invito a pasaros por aquí mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!